¿Qué es el proponer reducir el financiamiento del INE, los recursos públicos, en ningún caso debería poner en riesgo la posibilidad de que el INE cumpla su misión de organizar elecciones para que la gente tenga representantes populares y gobernantes legítimos? Por querer ahorrar una cantidad en lo inmediato, poner en riesgo la renovación pacífica de los poderes en México sería un despropósito. ¿Es posible tener un sistema electoral más barato? Sí, por ejemplo, si avanzamos a la urna electrónica, si ahorramos en procedimientos, pero eso necesita una reforma de base constitucional y legal. Yo creo que hay que saber distinguir lo que está bien de lo que está mal y lo que está bien, pues podemos hacerle ajustes, pero no creo que sea sensato emprender cambios drásticos sin consensos que nos puedan generar retrocesos. Es decir, que el gobierno no le puede imponer a las minorías, a las oposiciones, su punto de vista. Si México hoy es un país democrático y tenemos un gobierno que salió de las urnas viniendo desde la oposición, pues es precisamente porque esas reglas del juego lo permitieron. Y lo deben de permitir en el futuro, no deberíamos de ir hacia reformas electorales que signifiquen retrocesos y que impliquen cerrar el espacio de la representación a las minorías. De tal manera que una de las cosas que siempre se deben exigir en materia electoral es que primero haya un gran consenso político. En el INE nos preocupa que en aras de una austeridad malentendida se pueda comprometer la posibilidad de organizar las elecciones de 2020-2021. En el presupuesto que estamos solicitando este año ya va parte para 2020 de lo que implica iniciar la organización de las elecciones de 2021. El INE ha sobrevivido con gobiernos del PRI, del PAN y debería también recibir un trato respetuoso de su autonomía por parte del actual gobierno. Yo creo que eso le da estabilidad institucional al país. El INE no es parte de la oposición, tampoco es parte del gobierno, es un organismo autónomo que una y otra vez organiza elecciones de manera eficiente. Y yo creo que merece tener el respaldo de las otras instituciones del Estado mexicano para cumplir con su misión. Costamos alrededor de 20 centavos por cada 100 pesos de gasto, es decir, pesamos muy poco. La calidad de la democracia no solo es lo electoral, también es el tipo de resultados que dan los gobiernos, es la confianza que tiene la ciudadanía. Y México tiene grandes déficit que hacen explicable que la ciudadanía le reclame al sistema de partidos que no está dando los resultados que la propia gente espera. Tenemos los viejos problemas de la pobreza, la desigualdad y ahora el terrible flagelo de la inseguridad junto con el problema de la corrupción. Mientras estos problemas no sean disminuidos, pues es difícil que tengamos una democracia de mejor calidad. La democracia también es la calidad del gobierno y los resultados que los gobiernos electos por la ciudadanía le dan a la gente. Pues nosotros hemos dicho que hay alternativas para abaratar el costo de las elecciones. Por ejemplo, si tuviéramos una urna electrónica, podríamos ahorrar en impresión de material electoral, de boletas. Incluso necesitaríamos menos gente operando las casillas el día de las elecciones. Pero eso es una decisión legislativa. Nosotros estamos a la espera de que en algún momento se avance, como ya decía, a través de un consenso entre los distintos actores políticos y hacer realidad la urna electrónica. Sería deseable, pero primero hay que tener el modelo de urna electrónica y después el ajuste presupuestal. Porque si lo que tenemos es que se recorta el presupuesto, pero seguimos operando con el modelo anterior, pues no tendremos ni una cosa ni la otra. Disminuir el recurso a los partidos políticos se ha vuelto uno de los lugares comunes de nuestra conversación pública. Es posible hacerlo, sí, pero sin perder de vista varias cosas esenciales. Primero, los partidos en todo el mundo se financian, necesitan recursos y se financian de financiamiento público o privado. ¿Queremos que los partidos dependan del financiamiento privado, de los grupos de interés económico? Me parece que no. Ese es el modelo de la democracia norteamericana y ahí tenemos los grandes lobbies, los grupos de presión que financian las campañas y comprometen la agenda pública. Debería de seguir siendo predominante el financiamiento público, que haya independencia en los partidos políticos respecto a los grupos de poder económico. Ese principio me parece que hay que mantenerlo. Nos ha permitido que haya equidad en la contienda, es decir, que distintos actores políticos estén en condiciones de ser competitivos. El caso de Morena, un partido político que hace seis años no existía, obtuvo su registro, tuvo financiamiento público, acceso a radio y televisión con cargo a los tiempos del Estado y llegó a ser gobierno.